Pero usted probablemente recordará aquel segmento de historias que son noticias en donde se mostraba esa cara humana de la nota periodística que fue una idea del exdirector Francisco Mendía. Este pequeño ha tenido que esperar poco más de cuatro meses para ser atendido por esta fractura. Lo que quiero es que me ayuden. Dani lo sueña con ser chef, pero le teme al fuego después de un accidente que le cambió la vida. Desde que se me quedó ese miedo de acercarme al juego. Historias que son noticia. Fue impulsado por el exdirector de telediario Francisco Mendía en donde se revelaron historias de impacto que marcaron a la audiencia y por mucho fue el segmento preferido. También buscó que los guatemaltecos tuvieran la oportunidad de denunciar y presentar temas de investigación a través de plataformas virtuales como el WhatsApp. Más allá de la noticia siempre existe una historia. Una historia que debemos de contar, una historia que como periodistas debemos de narrar y de trasladarle a nuestro televidente para que conozca de primera mano la información de lo que acontece en nuestro país. Entre los cambios que impulsó Francisco Mendía está la renovación en el set, donde día a día se transmiten las noticias de telediario. Quizás siempre se tuvo la visión de darle realce o reactivar una parte del set, la cual ya está reactivada, con las pantallas que hoy por hoy tiene el noticiero, el color que se le hizo el cambio. Y no voy a olvidar realmente el día de la primera vuelta de elecciones del año pasado, del 2019, cuando precisamente se estrenó ese remozamiento que se le hizo al set de telediario. Y también algo importante, que empezamos a utilizar la sala de redacción como parte de la plataforma de información que tenía telediario. En su administración se realizaron elecciones presidenciales 2020-2024. Y organizó las entrevistas con todos los candidatos, donde se les cuestionó los planes que tenían para Guatemala. Pero una de las coberturas que marcó su gestión y la forma en la que trabajó con todo su equipo fue la actividad del Volcán de Fuego. Un domingo de junio de 2018, si mal no recuerdo, generó que todo el equipo periodístico se movilizara a la sala de redacción, al set, y pues iniciáramos la transmisión, una transmisión que de hecho se hizo continua durante toda la semana, porque fueron cientos de personas las afectadas, personas que realmente perdieron todo con la erupción del Volcán de Fuego. Y creo que ha sido uno de los eventos de cobertura que más recuerdo durante la trayectoria cuando estuve como director de telediario.